Vale, creía que no lo iba a pillar, pero sí lo voy a pillar, que es que lo vi esta mañana y digo, hostia, lo voy a grabar luego, y entre una cosa y otra, al final no lo había grabado Anda, no le da ni a cargar Viene para abajo, y fijaros, son unas hondas esto, pero, pero... ¿Veis cómo es alargado tan raro? Es que eso no lo he llegado a mirar bien Y mirad esto como, o sea, esto es imaginarse un imán, lo que siempre digo Vamos a darle al play Gira ¿Veis las formas tan iguales? Es que son patrones, pat... mirad, mirad Patrones, pero... pero digitales, vamos Gira Patrones digitales, parece Esto todo es transmutado a malo, bueno, esto está también malo, ¿no? Pero... esto es como químico Y lo... Dios mío, es que es que es horroroso, eso... si es que no falla Cuando empezaron con el 5G, ahora no, pues, coño... ahora, a finales del año pasado o algo así, o al verano pasado Y es cuando han empezado los cielos, esto... las estrellas estas, hay las estrellas, las nubes estas, así raras Y es que es alucinante Mira, esto, esto no me he acordado yo Mira ¿Lo veis? Vamos a ver Mira esto ¿Veis como... como se repele? ¡Ajelito! ¿Veis como... como se repele? ¡Isss! ¡Isss! Destroza todo eso... mira, mira, mira como sale esto... Dios mío, mira, mira como arrancan esto de ahí, ¿Veis? Que flipada, eh El cielo roto... y lo... ¡Ajelito, y lo... ¡Ajelito! Increíble, eh Por aquí está un poco más normal Pero mira el hueco este... ¿Esto que es un limpia para brisa o qué? Nada Mira El cielo así más feo Aquí, los otros tan feos, ¿no? Pero que... que aquí en España, que mira como lo tienen, Dios mío Que mira como lo tienen Bueno